Hola a todas y a todos, yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo oración para devolver maldiciones, daños, magia de cualquier tipo y brujería a quien nos la envió. Esta oración la podemos recitar sola o también la podemos utilizar para reforzar cualquier ritual que sirva para eliminar brujería o magia. Tomar nota de la oración. Señor, vuelvo a tus orígenes para pedir, como tú nos enseñas en las antiguas escrituras, quien nos haga daño a mí, a mi familia o a cualquier otro ser amado, que pague en justa consecuencia por sus actos y ofensas, por su desprecio o por su malicia, conforme a tus enseñanzas más puras y sinceras, sin hipocresías, sin miedos, ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, golpe por golpe, quemadura por quemadura, mano por mano, y si fuera preciso, muerte por muerte. Pero yo no soy nadie para juzgar el castigo, por eso lo dejo en tus manos, que con tu bendición se cumpla esta petición tan fuerte como justa. Y a todo el que desee nuestro mal, y en particular, aquí deberemos decir el nombre de esa persona, si sabemos quién es la persona que nos hace el daño, si no diremos a mi enemigo o enemiga, con la gracia de Dios, amén. Podéis decir esta oración las veces que queráis, todos los días, día sí, día no, el tiempo necesario. Y ya os digo que esta oración es muy buena para juntarla con un ritual de eliminación de brujería, de magia negra, etc. Así que lo prometí cuando subí eliminar brujería de magia negra con tu orina y lo he cumplido. Aquí os pongo esta oración si la queréis utilizar con este ritual. Bueno, si os ha gustado, por favor, manita hacia arriba. Y también, si no os habéis suscrito, suscribiros, suscribiros y activar la campanita, que no cuesta nada. Y así vais a tener la ventaja de recibir rápidamente todo lo que yo suba al canal. Bueno, también podéis compartirlo con vuestras amistades, familiares o redes sociales, que os lo van a agradecer. Nada más deciros que sonríáis, que consigáis vuestras metas y a por todas. Os mando un abrazo y os espero en el próximo ritual.